Ah, ah, casa de mamá, Farina Reco Hoy, ya no sé qué decir, son más de las doce, me toca escribir Me pongo a pensar en forma de misil, me fundo con la base, me dispongo a sentir Como el rap, ya, forma parte de Luis, es algo diferente que si este es tensil Busco la verdad como un muerto en París, pero eso es imposible, por eso estoy aquí Para explicarte, de forma explícita, este arte que viene a maltratarte Pero en parte, mariquita, no sé por qué te irrita, si escuchas Ray te quita Si tú en esto estás aparte Y sé, sé que vas a suicidarte, cuando escuché esta puta mierda en el parque Soy el 9 que se mueve esperando a que llegue y te hace el desmarque Pa' que luego tú la marques y dime, tú que quieres que te cuente ¿Quieres algo de verdad o prefieres que me lo inventes? No vengo a impresionar con rimas de delincuente Solo traigo algo inmoral, metido en un ser demente Y a veces parece que vivo por obligación Por eso amigo, y te traigo esta canción Pa' ti, tú que apreciaste entre un montón Lo que son rimas necias y lo que son de corazón Yo soy ese, que por nada sea compleja Que apedrea tu dura mente de ideas Que canta realidades puras solo pa' que te las creas Yo soy ese que no comparte tus putas letras feas Hoy solo canto por darme un premio a mí mismo Soy ese tío bohemio que se adapta a cualquier ritmo No creo, ni deseo, ni espero que me etiquete Solo que te respete y no caigas en el abismo Y eso mismo, a mi otro yo le dije Sin saber cuál de los dos es el cabrón que más exige Uno no tiene sentimiento y si quiere pues lo elige El otro parece que tiene, pero solo lo finge Y es otro finde con mi mente en una noria Sabiendo que rimando es cuando este tío no se agobia A veces improviso, otras estoy contigo Y lo único que consigo es engañar a mi memoria Y me moría por ser un ser normal Pero visto lo visto y solo busca la gloria Y ya no insisto, me resigno al escuchar Enciendo la radio y sin quererme entra la euforia Y me apetece gritar Entonces me bajo al estudio y me pongo a grabar Libreta, corito, otra instrumental Después de un tema nuevo me vuelvo a recuperar Ay, y me apetece gritar Entonces me bajo y me pongo a grabar Libreta, corito, otra instrumental Después de un tema nuevo me vuelvo a recuperar